Que mi gata prenda los motores, tu madre mambo, pa' que mi gata prenda los motores, tu madre mambo, pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que lo que viene es pa' que le den, duro, mamita yo sé que tu no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tu...